No está picante, porque Peso Pluma atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su carrera, que aunque su carrera ha sido corta, ha sido realmente, digamos que rápida. Meteórica. Corta en el tiempo que lo hizo, pero hasta arriba llegó. Pues varios de sus conciertos que tiene programados en Estados Unidos ahora fueron cancelados. Este fin de semana, el rey de los corridos tumbados se enfrenta a varias amenazas de grupos delictivos, motivo por el cual ya su concierto en Tijuana había sido cancelado. Sin embargo, ahora sus seguidores atribuyen estas amenazas a que sus shows en Estados Unidos fueron reprogramados. Hasta el momento, ni la WP ni su equipo se ha pronunciado al respecto. Qué raro. Sí, y fíjate que de hecho nada más decían que eran por situaciones de logística que era que se habían cambiado, pero la realidad es que el que sí se pronunció sobre la WP fue precisamente el Coyote, quien aseguró que a pesar de que sus hijos son fanáticos de Peso Pluma, que él no tiene dinero para pagar la millonada que cuesta un concierto del cantante. Imagínese si el Coyote no tiene menos los demás, ¿verdad? Escuche nada más que dijo que el numerito de lo que nos contó porque aseguró que el joven ha perdido la humildad. Vamos a escuchar. Hay que reconocer que Peso Pluma es Peso Pluma ahorita. Tal vez mañana no sea nada, pero ahorita Peso Pluma es el que trae la batuta. De hecho, mi hijo acaba de cumplir 13 años y se me enojó porque no le traje Peso Pluma para que le cantara. No, porque no le voy a pagar yo 20 millones de pesos porque me cante. Eso es lo que anda cobrando. Pero entre colegas que haga... Digo, papi, le dije yo a mi hijo, ¿qué quiere? ¿Peso Pluma o quiere seguir viviendo en la casa donde estamos viviendo? Algo que ustedes no saben, la persona que lo descubrió como cantante es mi amigo. Se llama Miguel Ruiz López, es de un pueblo que se llama Chilapa, Nayarit. Pero ahorita no le habla, ya no le contesta ninguna llamada. Es a lo que voy, pues, entonces, en la vida hay que ser agradecido, mira. Bueno, también puede ser que no le hable y no le conteste la llamada porque anda trabajando por todos lados. Pudiera ser eso. Y ahora ya entendí, no se refería a ir a un concierto, lo que no podría pagarles a sus hijos, el que vayan a un concierto de Peso Pluma, sino que Peso Pluma vaya directamente a su casa a hacer un show privado. Aunque están carísimos los conciertos, déjame decirte. También, pero mira, se siguen llenando, o sea, que sí se puede pagar todavía. Y miren, hablando de Peso Pluma, él se disfrutó las fiestas patrias de la mejor manera. Le habrán cancelado los shows, pero él estuvo de fiesta rodeado de amigos. Aquí hay algunas imágenes que les podemos poner, son las que él puso en las redes sociales, donde estuvo acompañado de Mario Bautista, Dana Paola, John Mico, durante las celebraciones por la independencia de México y gritando ¡Arriba México! ¡Arriba México! Pues sí, qué raro eso de las cancelaciones en Estados Unidos. En Tijuana lo entiendo, acá no tanto. Ya veremos por seguridad, ¿no? Pues sí, pero oye, que no te puedan proteger acá, ya estamos muy mal. ¡Arriba México!